Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video. Mis amores, el día de hoy les voy a mostrar en este pequeño videito como ustedes pueden hacer sus cejas súper rápido sin tener problema de que, ay no me salió, esta me quedó muy grande, esta me quedó muy pequeña, no sé cómo arreglarla, ustedes saben, miles y miles y miles de cosas. Créanme mis amores, si es que yo puedo hacer mis cejas, ustedes también. Así que si quieren ver cómo hice este tutorial de cejas, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Bueno mis chicas, lo primero que vamos a necesitar va a ser un pincel de estos o una brocha, este es de la marca de Anastasia, este es el número 7B y pues lo primero y súper importantísimo antes de comenzar va a ser este peinar súper bien. Un tip que les doy mis chicas es que no traten de dibujar una ceja que no tienen o hacerla mucho más grande de lo que pues normalmente o naturalmente tienen sus cejas. Vamos a peinar para arriba siempre los pelitos para arriba y quitar cualquier cosa que tengamos en las cejas, ¿ok? Lo que a mí me gusta mucho utilizar para hacer mis cejas es la pomada de Anastasia, siempre la he utilizado en el tono Deep Brown, me encanta este tono, hay un tono chocolate y otro tono también dependiendo del tono que ustedes necesiten para sus cejas. La manera en la que yo agarro el producto es siempre de los extremos, solamente doy toquecitos y quito el exceso en la tapa de esta manera. ¿Ya ven cómo tengo mi tapa? Pues sí, siempre la quito así sin que quede este mucho producto en el pincel o en la brocha y lo voy a estar aplicando y voy a estar dibujando mi ceja muy, muy despacio por donde va el pelito o el cabellito de mi ceja. No tratando de hacerla más grande de lo que es, ni mucho menos tratar de dibujar una ceja que no tengo, ¿ok? Ok mis amores, en este paso quiero dejarles saber una cosa, cuando ustedes están dibujando su ceja, traten de en la parte como del medio, como en el comienzo, en esta parte de aquí, dejen que, o sea, no dibujen absolutamente nada en la parte interna de la ceja, no hagan ningún tipo de trazo ni nada y lo que van a hacer es que van a ir rellenando, tratando de que la parte exterior de su ceja quede como con más producto que la parte interior. Vamos a hacer tipo un difuminado con la brochita súper, súper, súper despacito y en la parte donde vamos a poner menos producto va a ser en la parte interna de nuestra ceja, ¿ok? Otra recomendación que les doy mis chicas es que si ustedes quieren dibujar uno o dos pelitos en esta parte de aquí, en la parte interna, agarren su brocha y la planen de esta manera súper bien, que queden bien planita y con muy, muy, muy poquito producto y lo que van a hacer es que van a tomar de esta manera su brocha o como ustedes se acomoden, yo siempre lo hago así y dibujo como uno o dos o tres pelitos aquí que son irreales, ustedes saben a lo que me refiero, ¿ok? Y con la parte del cepillito lo único que hago es difuminar muy, muy, muy despacio en esta parte de aquí y como ven y como les explico mis chicas, siempre en la parte externa se va a ver más asentado la pomada que en la parte como interior o en la parte interna de nuestra ceja porque esto es lo que le va a dar el marco mejor o una mejor definición a lo que es nuestra ceja, ¿ok? Pues bueno mis chicas, esto básicamente vamos a hacer con nuestra pomada o bueno si es que ustedes quieren hacerlo con un lápiz de cejas pues básicamente va a ser como lo mismo, más producto en la parte externa y menos producto en la parte interna ahora dos cosas muy importantes que muchas se olvidan de hacer y es utilizar un corrector y una brochita plana para corregir o enmarcar mejor la ceja lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de producto en lo que es un pincel plano a mí siempre me gusta quitar el exceso como en la palma de mi mano y lo que voy a hacer mis chicas es con mucho pero mucho cuidado ir delineando por debajo o ir corrigiendo cualquier imperfección de la ceja esto va a ayudar muchísimo a enmarcar mejor o darle un mejor acabado a esta ceja perfecta, ¿ok? tómese en su tiempo chicas, esto es de mucha, mucha, mucha paciencia, ¿ok? como lo vamos a hacer en la parte de abajo también lo vamos a hacer exactamente lo mismo en la parte de arriba como pueden ver mis amores, la ceja se ve mucho más enmarcada cuando utilizamos el corrector y con el exceso lo único que vamos a hacer es que lo vamos a arrastrar para abajo sin ningún problema pero con mucho cuidado de no tocar absolutamente ningún pellito de la ceja para no terminar o arruinar nuestro trabajo, ¿ok? y lo mismo vamos a hacer con el otro lado y pues vamos a hacer con el otro lado y bueno mis chicas así es como nos van a quedar las cejas ahora prácticamente lo que nos hace falta es hacernos un súper bonito maquillaje ustedes pueden ver como en esta parte de aquí se va a notar como que tenemos mucho corrector y toda la cosa pero ustedes deben darse cuenta que todavía no tenemos nada de nuestro rostro terminado así que bueno voy a hacer el resto de mi maquillaje y volvemos para que ustedes vean como lucen de bonitas nuestras cejas y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo como vieron es algo súper sencillo de hacer saben el dicho la práctica hace al maestro y no literalmente mis amores si es que yo puedo hacer un maquillaje de cejas o delinearme las cejas o dibujarme las cejas como ustedes quieran llamarlo de verdad ustedes también van a poder hacerlo ya de a poquito y yo no soy la perfecta en cejas ni nada de eso ni la más experta pero por ahí le hago mi intento chicas y miren como que sí como que no ustedes ya ven que el maquillaje también ayuda muchísimo en este sentido de que si las cejas nos quedan bonitas o no pero practiquen, practiquen, practiquen y van a ver que si les va a quedar súper súper bien no se olviden todos mis links a mis redes sociales están aquí abajo en la cajita de información facebook, twitter, instagram y snapchat si es que me quieren seguir por ahí no se olviden like, suscribirse y dejarme todos sus comentarios llenos de amores y bueno mis chicas conmigo será hasta un próximo video besos bye bye